¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Super Mario Maker 2 y hoy vamos con otro super mundo. Además tenemos mensaje y así que os lo leo. En Youtube se llama TeamDaniel, ¿vale? Hola Naisis, te escribo por aquí porque, bueno, obviamente era tu último vídeo, pero cuando tú puedas quiero que juegues mi super mundo. Me llamo en Mario Maker Daniel09LM. Aquí te dejo mi ID de mi perfil para que puedas jugar mi mundo. En algunos niveles te sorprenderás porque los hice espectacular. Bueno, te deseo muchísima suerte, así que vamos a darle la estrellita. Os saldrá que pone empezar nueva partida, es que sin querer le daba a jugar directamente antes de empezar a grabar. Pero bueno, vamos allá. No sé yo cómo irá esto. El anterior mundo lo perdí porque no fui capaz de pasarme ese nivel, así que vais ganando 1 a 0. No he derrotado ningún mundo aún, así que vamos allá. Empezamos con Super Daniel09LM World. Nueva partida. Ah, pues mira, justo salía nueva partida. Vale, vamos allá. Vale. Primera fase. Estoy nerviosa. ¿Ganará Daniel con su mundo? Chan, chan, chan. Bueno, yo de normal juego con la cruceta, ¿vale? Con el joystick no estoy acostumbrada. Espérate. Espérate. Me he olvidado de los... Estoy corriendo, ¿verdad? Ah, no. Ahora estoy corriendo. Digo, se me ha olvidado cómo se corre. Obviamente, no es broma. Se me había olvidado cómo se corre en el juego. Vale, ahora sí. ¿Aquí no tendría que haber algo? ¿Esta C qué significa? A mí no me vengáis con cosas raras. Ya. Ya sé lo que significa. Veo que no soy la única que se ha olvidado de esto. Vale. Empezamos muy mal. Ahora. ¿Ves? Ahora sí. Se me había olvidado completamente que tenía que coger la... La bola de nieve. Pensé que era tan chiquitita que no tenía que agacharme, pero sí. ¿Voy a perder todas las vidas en este nivel? Eso no es justo. Eso no es justo. ¿Qué? No. No. ¡Ay, que me caes! ¡Ay, ay, ay! ¡Sube! 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 ¡Sí! ¡Hay un champán! Me caes bien. ¿Qué tengo que hacer ahí? Yo voy de a poco. Espérate. Ah, lo mejor es esto. Vale, vale, vale. Creo que ya lo he visto. Voy a la tercera para la vencida. Y a la cuarta también. ¡A la cuarta también! Mi pregunta es, ¿cuántas veces tuviste que rehacer esto para que saliera bien? Oye. No voy a coger la esa, ¿eh? No me da tiempo. ¡Yo no sé! Ahora me dirán, no, no había que cogerla. Y yo... ¡Pero quiero cogerla! Bueno, da igual. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero! ¡Qué pinchos! Vale. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me caigo! ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, socorro! ¡Ay, socorro! ¡Ay, que no puedo hacer nada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Por qué mundo cruel! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Tiriti-tiri-ti! ¡Ay, que me caigo! Vale, vale, dime ¡Ah! Reaparece, reaparece ¡No! ¡No! ¡Si se necesita la llave! ¡Si se necesita! ¡Adiós, motocruel! Me da que voy a necesitar Muchas más de 30 vidas ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Mundo cruel! ¡No puede ser! ¡Vamos allá! ¡No puede ser! ¡Ahora sí! Espera, ahora ¡Dime que hay otro checkpoint, por favor! ¡No puede ser! ¡Cómo he caído yo un checkpoint! ¿Y esto cómo lo hago? ¡Me he pasado! ¡Veamos si no me pasó con el salto! ¡Ah! ¡Entró! ¡Chep point! ¡Chep point! ¡Bien, bien, bien, bien! Vale, vamos a intentarlo ¡Ups! Me quedan solo 3 vidas en esta ronda ¡Digo, 2! ¡Pero bueno! ¡Es el mismo! ¡En el mismo lado! ¡Es que en el mismo lado! ¡Uf! ¡Vamos allá! ¡Wow! ¡No, hombre, no! ¡Se me olvidaba echarme! Menos mal que está el checkpoint, por favor ¡Wow! ¡No, no, 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 no! Me he ido un poco de largo ahora ¡Pero bueno! No es tan difícil Pasa que... Pasa que... Pasa que... Pasa que me muero enseguida ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Pero qué! ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Qué acaba de pasar? ¿Y dónde está la llave? Me he perdido algo y yo no entiendo nada Mérate ¡Ay! ¡Socorro! Me quedé un poquito Me quedé un poquito mal ¡Ostras! Bien ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Champoy, por favor! Dani, Dani ¿De verdad me estás diciendo esto? ¿De verdad me estás diciendo esto, por favor? ¡Llegué! Madre mía Después de no sé cuántos Voy a decirte cuántos intentos he tenido que hacerlo, ¿vale? Por si acaso Tengo 23 vidas, así que he necesitado 37 intentos Para pasármelo 37 Vamos con el siguiente Espero, por favor, que no me complique tanto Ascenso de la montaña helada A ver, este nivel estaba muy chulo, ¿vale? Y hasta que le pilla el truquito Pues... ¡No, no, no, no! ¡Me he echado a pillar! Espérate No, no hay nada escondido Bueno, a ver Voy a intentarlo Aunque ya creo... Espérate ¡Ay! A lo mejor sale, a lo mejor sale Espérate, espérate ¡A lo mejor sale! Yo con toda mi buena fe del mundo Y... ¡Sí! ¡Está aquí! Espérate Vuelvo a intentarlo Espérate Estoy en ello Estoy en ello Menos mal que sale esto Que si no ¡Ahora! ¡Ja, ja! ¿Y ahora qué hago? Esto O intento saltar para allá O intento saltar para... No, para allá no era ¡Para allá no era! Ya no era ¡Ja, ja, 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 ja! Espérate Que la voy a liar ¿Tendrá algo que ver el caparazón ese? Creo que no Pero bueno ¡Ajá! ¿Ves? 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 Bueno, sí podía haber ido por el otro lado Pero yo soy muy torpe Y no sabría hacerlo ¿Y ahora? Vale Y... Y ahora... Ah, vale, vale Bien, bien, bien ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Creo que me había costado Pasa, pasa Que al final me pincharé el culete ¡Uy! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! Ya, pero aquí ya no hago nada Ya no está... No Tengo que volver a empezar Júpiter ¡Uy! ¡Uy! Estoy... Estoy aguantando esta vida Como si no hubiera un mañana Que espera Que si no pierdo Que si no pierdo Porque me muero Y me quedo sin vida Pierdo porque me quedo sin tiempo No sé qué es peor Voy a intentar hacer una cosa Espérate ¡Uuuh! ¡No, no, no! Es que me paso, me paso, me paso, me paso, me paso, me paso Vamos allá A ver Veamos Yo creo que sí que lo puedo hacer Espera No Quería ¡Ay! ¡Ay, que he llegado! ¡Ay, que he llegado! ¡Qué emoción! Ahora Espérate A ver Ahí, la cabecita ¡Me voy por aquí! No me digas esto ¡Ay, que me lo he hecho! ¡Ay, que me lo he hecho! ¡Ja, ja, ja, ja! Llamaron las autoridades No sé quién soy Creo que me han secuestrado, chicos ¿Qué me han hecho? Una pared Una pared sin fallar ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Que me pongo nerviosa! ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Espérate Que me pongo nerviosa ¡Uf! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya me caigo! Vamos a ver ¡Ay, perdí! Tengo una pregunta Yo puedo... Yo puedo... Esto lo puedo coger, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ahora no te caigas, Nair! ¡Ahora no te caigas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Espérate Espérate Que estoy... Estoy sufriendo Poquito, ¿sabes? ¡Ay! ¡Ay, que he subido! ¡No lo veo, no lo creo! Bueno, da igual Da igual, da igual Dai, concéntrate Dai, concéntrate Ay, no, no, espera Que viene Que viene, que viene, que viene Que viene No, no, no No, no, no Dai, 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 dai Dai, dai, dai Respira Dai, respira ¡Ja, ja, ja! ¡Hay tiempo! No, no, no No, no hay para respirar No hay tiempo No hay tiempo para respirar ¡sí! ¡la conseguí! ¡por fin! ¡madre mía! ¡madre mía! ¡ay, ya se la pasan 53 segundos! ¡ostras! yo necesito los 3 minutos y medio bueno, a ver voy la tubería a ver qué consigo en este minijuego atrapa las bolas y defiende la casa de todos vale vamos allá bola recta ¡jaja! vamos allá ¡ay, me he engañado! ¿vale? ¿una? ¿queda una? ¡ya está, ya está, ya está! ¡3 vidas! ¡toma ya! ¡jajajajajaja! ¡jajajajaja! ¡jajajajaja! nintendo switch mini level pros ¡miedo me da! ¡ostras! por un momento pensé que eran ¡vida! ¡quiero vidas! ¡quiero vidas! ¡dame vidas! ¡dame! ¡vuelve! ¡vuelve! bueno, si me muero ya sé dónde tengo que conseguir más vidas ¡tiri! ¡tiri! ¡ah! goomba tenías que ser ¡jajajajaja! ¡vale! ¡via! vaya, ya está oye, pues a lo mejor farmeo vidas, ¿eh? espérate si me vuelvo a morir farmeo Vamos a ver Era una Switch, de verdad Que son Switch No, para ese lado, no Algún día Algún día pararé No Que sepáis que esta es una oportunidad Muy buena Para farmear vidas en el nivel Ah, que las pierdo Bueno, da igual Además que no soy la única que lo ha pensado Y os lo digo por qué Mira todas estas muertes Mira todas esas muertes que hay ahí No soy la única que lo ha pensado Bueno Ya no puedo abusar más de las vidas Vale Pero creo que le he hecho un buen Un buen uso Ahora sí Pero tengo un problema Espérate Ay, por favor, que lo he hecho No me lo creo Bueno Era algo que había que hacer Dime que hay un checkpoint Por si acaso Bye Pero, 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 pero Creo que soy la única que se muerde en ese punto Bueno, ahora sí Ahora sí No me lo he pasado Manda que Checkpoint Espérate que está la Uy, que estaba la tortura Pasa, pasa, pasa rápido Uf, uf, uf Vale Va bien Poco a poco Qué susto Qué susto Ups Bien, bien, bien Ya, en esta parte me cae bien Daddy Ay Bien, tengo la llave Tengo la llave Me voy, me voy, me voy Me voy Ay, la meta Toma ya Después de sufrir En el primero y en el segundo Ay, qué bien Este, este, este sí es más fácil Sí, sí, sí Madre mía Alguien se lo ha subido En 43 Nada Vamos a ver ¿Qué me toca ahora? Estoy motivada Además sé que aquí No sé si podré volver Pero da igual Tengo 99 vidas He farmeado Antes Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Fall Guys Ok ¿Qué has hecho? ¿Niveles de Fall Guys? Ay, no, por favor No sé por dónde ir Voy por aquí mismo Eso que ha sido Ay, una vida Eso 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 Ay, que me caigo Eso que Que me ha dado un Ha dado un Pa' yuyu Pa' otra cosa No sabría decirte Pero, 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 pero bueno Oye, pues al fin ha llegado Pensaba que me he caído Y digo Habrá vacío Habrá un vacío abajo Verás Bueno, ahí se lo puse En 19 segundos Bien, bien Vamos bajando De 3 minutos A 40 Veamos Siguiente ¿Qué encontraremos aquí? Globo en el aire Y cier... Llega a la meta Como mayo, globo ¿Cómo que cierras En el aire? ¡No, no, no! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! Espérate Y tú pa' afuera ¡Hala! Ya, ya, ya Ya veo las Ya veo las sierras Ya veo las sierras No me gusta nada Voy a ir Voy a ir por Por donde pone las monedas ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pinche culo! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me pillo! ¡Ah! ¡No, hombre, no! Voy a perder Muchas vidas En este nivel Vale, lo tengo Vamos A ver Espérate Yo Llego Vale Ahora Pa' adentro Uff Tip, tip, tip Voy por aquí Arriba Tengo una duda Habrá una ¡Ay! Estoy abriendo Tengo una Tengo una pregunta Puede ser que haya un agujero Y... Pueda hacer trampas Bueno, tengo 97 intentos Toma ¡Venganza! Toma, lo siento Vale, a ver Ah, no hay trampa O sí hay trampa Espera Seguro que nadie ha pensado En venir atrás del todo Pues no No hay trampa No Digo, no sé A lo mejor Ha hecho ahí Un pequeño agujero Y nadie lo Lo ha revisado Pues no Va a ser que no Va a ser que no Va, venga Vamos a hacerlo bien Una tenía que probar Antes me he ido bien por Por aquí Vale, si no tenía la... Antes me morí por... Porque no tenía eso, ¿no? El... El final O porque me morí ¿Esa pasa abajo? Uff Dime que no hay ninguna ¡Ay! No hay nada No hay nada No hay nada, no hay nada Dani, Dani Esto no se hace Esto no se hace Esto no No se hace No se hace No Con cuidado Uy 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 Ya está Eso tiene muy mala leche Ostras Bueno 43 segundos Alabanzas Uff Venga A ver Hemos esperado El primer mundo No me lo creo Así que chicos Lo voy a dejar por aquí No sé cuánto saldrá esto Después de tantos cortes Pero Para Desafiar el segundo mundo Lo haremos en el siguiente vídeo Así que si os ha gustado Darle Un like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!